Los latinos no hablan de la política, de dinero, ni de sexo. Cuando era una muchacha, mi familia todavía no hablaba de sexo. Cuando las mujeres se sentaban en la mesa, no era una conversación que pasaba fácilmente. No, no. Es un tema difícil y sensible para hablar con, especialmente en la comunidad latina. Es algo que no hablas, ¿verdad? Es muy privado. Y yo tengo 30 años y apenas estoy sintiéndome cómoda hablando con mi pareja sobre estos temas. Entonces, es importante hablar de estas cosas, aunque te sientas incómodo, porque si no te sientes incómodo, jamás te sentirás cómodo. Entonces, deja la vergüenza atrás y hablemos del sexo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!